Si lo verde Que tuviera otro nombre Debería llamarse Rocío Si pudiera volver Desde el agua Laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera volver Desde el agua Laurel Volvería a la infancia del río En lo verde Laurel De tus ojos El misterio De voz que se asoma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol De muchacha y aroma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol De muchacha y aroma Déjame lo verde Celebrar el día Porque con lo verde Regreso a la vida Yo muero para volver Juntando el rocío En la flor De la breve Yo muero para volver Juntando el rocío En la flor De la breve Si lo verde Supiera tu nombre La ternura No me olvidaría Porque viene de vos Puro y simple El verdor Como el simple Verdor de la vida Porque viene de vos Puro y simple El verdor Como el simple Verdor De la vida Se me ha vuelto Cogollo El silencio Esperarte A la orilla Del río Pero me gusta Saber Que un aroma Laurel Te llenó De rocío El olvido Y me gusta Saber Que un aroma Laurel Te llenó De rocío El olvido Déjamelo verde Celebrar el día Porque con lo verde Regreso a la vida Yo muero para volver Juntando el rocío En la flor Del laurel Yo muero para volver Juntando el rocío En la flor Del laurel De rocío De rocío El olvido